Valorización por beneficio general, siembra progreso, siembra futuro. Y a esta hora de la noche damos paso a nuestro director Martín Tapias, quien se encuentra con el odontólogo Hernando Salazar, director de Denti Center, una clínica que jalona el progreso de la ciudad. Adelante señor director. ¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial Televisión? Les saludo desde el Teatro José Consuegra Higgins con nuestros invitados, que siempre tienen un mensaje importante para ustedes. Hoy nos acompaña precisamente el doctor Hernando Salazar, quien es el director de la clínica Denti Center, una de las organizaciones que en el 2011 se distinguió con el premio Mérito Empresarial. Una organización que cumple tres décadas de servicio a la comunidad de Barranquilla, al Atlántico y pacientes en todo el mundo. Doctor, bienvenido a Mérito Empresarial. ¿Qué significa todo este proceso y toda esta dinámica de tres décadas de servicio de su organización a la comunidad? Buenas tardes Martín, muchas gracias por la invitación. Sobre la pregunta concreta que me estás haciendo, tres décadas de servicio o 30 años de ejercicio profesional significan haber vivido la transformación del servicio de la odontología en Colombia y en el mundo. Cuando comenzamos a ejercer la profesión, por decirlo de alguna manera, nos compraban el servicio. No existían los mecanismos para proyectarse y hacerse conocer en la comunidad. Barranquilla era una ciudad relativamente pequeña y los que veníamos tenía o había la suficiente cantidad de pacientes como para no preocuparse por ese detalle. Con el discurrir del tiempo, aparecen las reformas en la seguridad social, aparece el gran boom de las universidades graduando profesionales de la salud y empieza a deteriorarse la posibilidad de competir sin ningún tipo de publicidad o sin ningún tipo de fortalecimiento de la imagen en la ciudad. Con esto te quiero decir que lo que antes no era preocupación de los profesionales de la salud, hoy en día pasó a ser una razón muy importante para poder ejercer, no solamente teniendo la calidad que uno puede ofrecer como profesional, sino haciéndosela conocer a la gente. ¿En ese proceso qué ha significado, por ejemplo, la ley 100 para el sector? La ley 100 fue un buen intento. La idea es excelente, pero la implementación en Colombia ha sido un total fracaso. Y me refiero concretamente a detalles como este. Pues lo estamos viviendo ahora en los periódicos, en noticias, todos los días. Creo que hasta se están proponiendo un referendo para acabar con la ley 100. La idea, como lo decía antes, fue excelente. La implementación es donde fallamos, porque se le entregó el dominio y el ejercicio de la profesión no a los profesionales de la salud. Se le entregó a unos financiistas cuyo interés era exclusivamente hacer una inversión y ganar un dinero. Se maltrató al sector de profesionales de la salud. El gobierno se desentendió de esa responsabilidad directamente como la ejercía antes de la ley 100. Y lo que pasó es que aquella gente que no tenía absolutamente ningún tipo de servicio fue cobijada por algún tipo de servicio en donde ellos lo califican de una gran conquista. Pero aquel que era y que tenía atendido, por ejemplo, cuando las empresas tenían sus departamentos de salud, esas personas sí estuvieron o tuvieron un detrimento en la calidad del servicio que reciben. Correcto. En ese ha sido un escenario difícil para el desarrollo empresarial. Pero a pesar de eso, organizaciones como Denticenter se ha dedicado a innovar, se ha dedicado a buscar nuevos escenarios, a de alguna forma la tecnología incluirla en la calidad y el servicio. ¿Cómo ha sido ese proceso interno de la organización? Una lucha día a día, hombro a hombro. En este caso particular y con mucho orgullo, con mi señora Miriam, ella ha sido tal vez el pilar más importante y fundamental para que nosotros pudiéramos proyectarnos en el aspecto profesional. Y lo digo porque yo no me dedico absolutamente a nada a la parte administrativa. Yo estoy dedicado y volcado exactamente y las 8 o 10 horas de trabajo sobre la salud dental de mis pacientes. Lo que la clínica financiera y comercial y de pérdidas y ganancias, eso lo maneja ella, es responsabilidad de ella. Y eso me da a mí la tranquilidad de poder estar las 8 o 10 horas dedicado a la atención del paciente, exclusivamente en el aspecto odontológico. Muy bien. Doctor Salazar, se está hablando, bueno, de la importancia de la apertura que se da con los tratados de libre comercio. Se habla de Barranquilla como una ciudad pujante que puede generar inversiones, que puede mucha gente mirar hacia acá. En su campo, ¿eso es una realidad? Y para que sea una realidad, ¿qué se requiere? No es una realidad. Nosotros, específicamente en la clínica, tenemos pacientes que viven, algunos extranjeros, pero tenemos pacientes que viven en el extranjero, en Estados Unidos, inclusive en Europa, y vienen porque somos referenciados por pacientes de la clínica que son familiares de ellos. Siempre se ha dicho que hay que exportar los servicios de salud, pero si el gobierno no se emplea a fondo, ningún profesional desde su escenario particular podrá ser mucho en favor de masificar esta oferta de salud. La Cámara de Comercio, en días anteriores o en épocas relativamente cercanas, estuvo haciendo reuniones, a mí no me han vuelto a citar a ninguna más, para poder, con la idea de establecer o devolver a Barranquilla un clúster de salud. Yo alcancé a ir a algunas, pero la verdad es que veo eso tan poco práctico lo que estamos haciendo, si hay unas buenas intenciones, si hay como una ruta muy académica a mi juicio, y yo veo eso como demasiado lejano para poder llegar a ser una realidad. Te comento algún caso concreto. Yo tengo un hijo que vive en Madrid, y tiene algunas cositas que hace allá como empresario privado, y entre las cosas que tiene, tiene una empresa digital que se llama Sanitas y Aesthetic, que se encarga de traer pacientes de Europa a casi siempre hacerse cirugía plástica y odontología a Colombia. Pero casi todos eligen Bogotá. Casi todos tienen la referencia de la capital del país, y muy pocos tienden a venirse a las ciudades de la costa. Nosotros tenemos un potencial turístico, en el cual podríamos, en alguna forma, combinar esa oferta con la parte turística. Pero vuelvo y repito, a nivel de los profesionales de la salud, nos queda muy difícil poder hacer esa campaña a título personal. Necesita inversión del Estado, estímulo. Correcto. Bueno, doctor Salazar, el escenario a mediano plazo de la ciudad de Barranquilla y de la región, en general, ¿cómo la está viendo usted como empresario? Hay un boom, se respira una sensación de optimismo en la ciudad. Hemos tenido unas administraciones, unos administradores en los últimos años que han hecho, yo pienso, que han hecho algo por la ciudad. El TLC podría ser un beneficio desde el punto de vista de desarrollo para las ciudades de la costa y básicamente para Barranquilla, que podríamos decir que es la capital de la costa. Porque aquí van a venir no solamente las personas del interior que tienen que trasladar a sus empresas, sino que va a venir gente del exterior que va a querer importar y va a colocar sus oficinas en la ciudad de Barranquilla. Desde ese punto de vista, creo que la ciudad va a tener un buen crecimiento, va a tener un desarrollo, o ya está sintiéndose un desarrollo. De hecho, por ejemplo, la propiedad raíz está elevándose en la ciudad de Barranquilla a unos pasos agigantados. De modo que, desde ese punto de vista, yo sí veo que hay algo beneficioso para la ciudad. ¿Qué factores le van a permitir competitividad al sector suyo, al sector de salud, especialmente de salud odontológica? Primero que, la odontología en Barranquilla es una odontología competitiva a nivel nacional. Nos faltaría, para mí, personalmente, algo muy importante, y yo creo que se va a dar si el desarrollo de la ciudad se sigue presentando, como hasta ahora lo estamos viviendo. Es la parte de soporte de laboratorios, laboratorio dental. Los laboratorios en el interior son, y de hecho nosotros utilizamos, para efectos de hacer los trabajos de los pacientes nuestros, utilizamos a Medellín o utilizamos a Bogotá con mucha frecuencia, porque se encuentran laboratorios con una alta tecnología, muy superior. Doctor Hernando Salazar, mil gracias por aceptar esta invitación de mérito empresarial y, además, un reconocimiento que hace la universidad a su organización, a su dedicación como empresario, porque usted y su organización tienen mérito empresarial. Muchas gracias, Martín. Nuevamente, te repito, estoy muy agradecido con la Universidad Simón Bolívar, porque distinciones como esta lo estimulan a uno a seguir, después de tantos años, luchando todavía por algún ideal. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Unos mensajes importantes y más información en Mérito Empresarial TV. Premio al Mérito Empresarial Simón Bolívar 2012, Tercera Versión. Inscripciones abiertas. Informes. Reconocimiento a las empresas y empresarios que hacen crecer la región Caribe colombiana. Convocan. Premio al Mérito Empresarial Simón Bolívar 2012, Tercera Versión. Siembra Progreso. Barranquilla florece para todos.